Don David, que por favor nos grave, miren, le hemos mostrado una cantidad exorbitante e incalculable de videos que toman pues personas durante homilías de curas que pues les encanta meter su sotana a la elección, su sotana a la política, pero además de que lo hacen durante sus homilías, insisto, no lo hacen pues como si fueran los verdaderos desquiciados, ¿no? Ya lo sabe usted porque así lo aprendió seguramente cuando era niño, cuando era niña en la primaria, pues México, además a pesar de que efectivamente somos un pueblo muy creyente y no me malentienda, yo soy, yo me considero amante de Dios, pues por tradición y por familia soy católico, ¿no? Pero creo que las religiones son una construcción social, pero ahora sí sigo el rito católico, ¿no? Y vamos ahí, por cuestiones familiares, ¿no? Por cuestiones costumbristas lo hago, pero para mí la religión pues es una construcción humana, ¿no? Para mí Dios es infinitamente más grande, no tiene nada que ver con una religión, algo creado por un ser humano que pues ni nos da ni nos deja, ¿no? Para mí la religión es incidental, ¿no? Aún así, bueno, pues obviamente respeto y respetamos todas las religiones del mundo, como la gente decide amar a Dios o no. Hay mucha gente que es atea, agnóstica, libres pensadores y pensadoras, pues eso sí, se respeta por supuesto, pero efectivamente a pesar de que somos un pueblo muy religioso, muy cercano a Dios, los mexicanos, tenemos que decirlo con todas sus letras, estamos secularizados, la iglesia está separada del Estado, pero mira, desde hace más de 100 años, ¿no? O sea, una guerra civil tuvimos que enfrentar debido a este planteamiento sumamente propositivo, progresista del mejor presidente que México ha tenido, Benito Pablo Juárez García, quien pues consigue con su reforma separar a la iglesia del Estado, lo que insisto, ¿no? Provoca una guerra civil, provoca una serie de circunstancias ahí muy gruesas y de todas formas la justicia prevalece, pues lo que está correcto prevalece en la historia y así se tiene que mantener una iglesia separada del Estado. De todas formas, y como siempre lo ha mencionado el mismo presidente López Obrador, está en la Biblia, está en el Evangelio, cuando llegan los fariseos que son igualitos a la oposición que tenemos hoy en día, ¿no? Haga de cuenta que estamos viendo allá de Lili Tellez, ¿no? Pero en tiempos bíblicos, en tiempos de Jesús, ahí nomás para chingar, para tratar de ponerlo en un cuatro a nuestro Redentor, le preguntan los fariseos que si él le va a pagar los impuestos al César. En una, pues, clara, insisto, ¿no? Un claro intento de trampa, de que, pues, se mete en la política Jesús, siendo un líder religioso, que, bueno, fue de todo, ¿no? Y Jesús, pues, obviamente, como Dios, ¿no? Como nuestro Redentor, sumamente e infinitamente mucho más inteligente que estos hijos de su mal dormir, le dice, a ver, pendejos, hay que darle al César o al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. ¿Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Pues sí, ¿no? Desde entonces, se maneja esta idea de la separación de la Iglesia y el Estado. Y es algo que, a lo largo de la historia, ha provocado serias problemáticas, guerras civiles, no solo en México, ¿eh? Europa, durante siglos, se enfrentó a serias guerras civiles debido a la, pues, vamos, a la religión, empezando por las cruzadas y lo que usted quiera, ¿no? Las guerras internas ante las diferentes tendencias en cuanto a las ideologías cristianas, etcétera, etcétera, ¿no? El luteranismo, ya sabe usted la historia, cómo fue. La religión, efectivamente, es muy problemática. Usted saca un tema de religión en una mesa en la que no todos profesen la misma religión y él le contó cómo va, cómo le va a usted, cómo se genera una controversia que a veces llega desafortunadamente hasta los golpes, a los duros cuestionamientos, a los gritos, porque, pues, sí, efectivamente, la religión es muy problemática. Y yo lo he dicho una y otra vez, considero que los sacerdotes, los ministros y ministras de culto, pues, también son seres humanos y también pueden expresarse como ellos quieran. Esa es una realidad, ¿no? Ellos pueden decir, hacer lo que quieran, pues, tienen su libertad de expresión, pero, así como nosotros en Sin Censura tenemos una gran responsabilidad con este micrófono, pues, ellos también. Y si bien es cierto, no deberían estarse metiendo en cuestiones políticas, es de la idea de este subservidor que si se van a meter en la política, lo hagan estando del lado correcto de la historia, no mintiendo, no engañando a su rebaño. Como pastores, ellos tienen que proteger a su rebaño. Y, por supuesto, que tendrían que, pues, tratar de ayudar a ese, su rebaño. No como esta bola de desquiciados que te la va a presentar don David, que ya saben, ¿no? Llaman en medio de una serie de mentiras y ofensas a votar por Xochitl Gálvez. Miren nada más. Consciente, decidido, no se equivoquen otra vez. No se equivoquen, ya hay que convencer a mucha gente para que no lo vuelva a hacer. De veras, es un problema. Todo el mundo fuera de México nos ven como un país en desastre, dividido, confrontado, con un idiota que se dice presidente, y nosotros y muchos creyéndole. Y no me equivoco. No me equivoco. Están delante de nosotros pruebas muertos. Se han robado lo que han querido. Desaparecidos. ¿Qué pruebas más quieren para entender? ¿Somos tan indolentes o somos tan idiotas o somos cómplices? ¿Eres idiota o eres cómplice? ¿Te van a dar dinero? ¿Eres idiota o eres cómplice? Por eso aquí aplica, y repito el principio que Jesucristo da, sean humildes como las palomas y astutos como las serpientes. Es decir, astutos como las serpientes. La serpiente, la serpiente, fíjese, aquí el, 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 la alegoría que hace este pendejo, este verdadero idiota, es el idiota, ¿no? Es además muy blasfema, muy irreverente, en mi opinión, y lo digo con mucho amor a Dios, ofende al Creador. Porque usted sabe que en la simbología nosotros vemos al Espíritu Santo, en la simbología, como una paloma, ¿no? Si usted, pues, ve las pinturas en las que se ha tratado de interpretar al Espíritu Santo, la, la, la iconografía, pues, vamos, religiosa, eclesiástica, para representar al Espíritu Santo, es una paloma blanca, ¿no? Y, ¿a quién representa a la serpiente, querido público consentidor? Pues, al tentador. Al tentador que desde el principio de los tiempos consiguió que el padre Abraham, perdón, que el padre Adán y la, y nuestra, y la madre Eva, ¿no? Como se le llaman a algunos, bueno, Adán y Eva, Adán y Eva, cayeran de la gracia de Dios por desafiar al Creador al comer del fruto prohibido, ¿no? Esa ya es una, bueno, una situación. ¿Cómo, cómo fue, cómo fue interpretado? ¿Cómo fue exhibido, cómo fue exhibido ese tentador? Ese ángel caído, bueno, pues, como una serpiente, ¿no? Una serpiente se arrastra entre los pies de Eva y la convence de que lleve el fruto a su esposo, Adán, ¿no? Y ambos caen de la gracia de Dios por la tentación a la que sucumben debido a la serpiente. Este cabrón mentiroso, tentador que tiene usted ahí en pantalla, y ese falso profeta que tiene usted ahí en pantalla, le pide a usted ser bondadoso como el Espíritu Santo, pero lo pone al mismo nivel, y esto es una blasfemia, ¿eh? Una blasfemia que incluso condena el alma, en mi opinión. Le pone al nivel con, pues, con el tentador. No quiero ni siquiera yo menciono con el innombrable. Para este cabrón debemos ser bondadosos como el Espíritu Santo, pero, ¿cómo dijo don David? Astutos como el innombrable. ¿Qué padre le pide a usted? ¿Qué sacerdote le pide a usted ser como el diablo? Pues un sacerdote satánico como este, ¿no? Un verdadero hijo de la chingada como este, ¿no? ¿No le parece a usted? Además, digo, ya mete la sotana, ¿no? A la elección. Y además de todo, el muy cabrón nos ofende a los que verdaderamente creemos en Dios, ¿no? Con una alegoría verdaderamente blasfema, ¿no? Sigamos escuchando porque sabe que además de todo, este es de los infames que están invitando al voto cruzado, al voto útil, ya sabe usted, ¿no? Este tipo de cosas que, en todo caso, podrían provocar serias problemáticas en medio de este intento del pueblo de salir adelante luego de, pues, tanta chingadera a la que nos arrastraron los tentadores, las serpientes. Y astutos como las serpientes. Es decir, astutos como las serpientes es que tenemos que ser estratégicos. Hay estrategia. Y aquí en Jalisco se está promoviendo una estrategia que le llaman voto útil. Aquí en Jalisco se promueve el voto útil. Es una estrategia de tantas. Pero yo quiero decir una cosa con esto. Actuar estratégicamente es con inteligencia. Para que un mal mayor no nos vaya a afectar. ¿Ok? Hay que irnos con el bien, el mal menor que como estamos aquí en México con estos problemas se convierte en el bien mayor que tenemos que perseguir para que todos los demás bienes, es decir, tu casa, tu carro, tus hijos, tu perrito, lo que tienes, se pueda proteger. ¿Ok? ¿Cuál es el bien mayor que hay que proteger? Que este país se mantenga libre y democrático. Para que puedas ver a tus hijos con orgullo. Para que se mantenga... Pues ya oyó usted aquí a la serpiente, al falso profeta, desquiciado, haciendo estos planteamientos con toda la irresponsabilidad frente a sus feligreses. Pero es usted el que decía, le digo, mire, estoy postrando esto a partir, mire, esto lo vamos a dejar ya más al ratito y etcétera, pero viene a partir de esto que le voy a volver a... Es que tengo que insistir, de verdad, lo vamos a tener que analizar todo el día, don David. Le pido yo a usted que me tenga preparado ya ese clip, esto que nos presenta el queridísimo Benjamín Muñoz. Lo vamos a dejar en este mismo clip. El queridísimo Benjamín Muñoz es un miembro de esta gran audiencia de Sin Censura. Y desde el principio de esta transmisión le mostrábamos las entrevistas que hizo dentro de su familia. Él radica en Wisconsin, pero fue de visita a ver a su familia a la muy piadosa ciudad de Morelia, Michoacán. Fíjese, en el lugar es de Madison, Wisconsin y fue a Morelia, Michoacán. Qué bonito. Fue ahí, a Morelia, Michoacán y una sobrina suya y un jovencito, bueno, el jovencito, por lo tanto, es un chavo ahí, un chavo de onda, le dicen por qué van a votar por Xochitl Galvez, algo que para muchos pues es inconcebible. Yo creo, yo entiendo perfectamente por qué a lo mejor mucha gente va a votar por Xochitl Galvez, por las serpientes que en sus homilías los confunden y envenenan, ¿no? Vamos a ver rápidamente, esa es la parte pequeña en la que habla con su sobrina y después con este jovenazo para darle contexto a todo esto. Igual, pero ¿tienes alguna paz a ir a votar? ¿Por quién? Dice mi voto el secreto. El secreto en la urna, no aquí, porque entonces no está votando. Este no, y es que los que vienen y nos preguntan nos dan que la despensa y esto. Vamos a votar por Claudia. ¿Por quién? ¿Y tú? Yo puedo Claudia, yo me voy por la otra. ¿Cuál es la otra? Por esta. ¿Quieres? A ver. Claudia, bueno, se respeta, como dice, es el voto, es secreto y se respetan las opiniones de cada quien. la despensa. Ajá. Perfecto. Como dijo el presidente, ustedes reciban todo, el voto es secreto, cuando vayan a votar ustedes van a decidir por quién. Nada más quería hacerle una pregunta aquí a mi sobrina que había dicho que es Xochitl. A ver, dame tu explicación por cuál, por qué. Porque nos quiere dar el seguro que el viejito nos quitó y la ayuda para los niños que es más seguido. Pero, ok, está bien, hasta ahí. Todo bien, bueno, ok, déjale corto. Para que no. Muy buenas tardes, amigos de Ciencero, aquí le vamos a preguntar a un joven, a ver, por quién va a votar este 2 de junio. ¿Tu nombre? Fernando. Fernando, mucho gusto, Fernando. ¿Por qué empiezas a votar y por qué vas a votar este año? Aún no lo hemos decidido. Lo he decidido, pero ya nos falta muy poquito. Hay tres candidatos, yo te voy a dar opciones. Está la señora Xochitl, está Chenbaum y está el del Fosfo. ¿Quién crees tú que para el país sería la mejor opción? Xochitl. ¿Algún motivo, alguna razón? O sea, que te haya llegado, ¿por qué? Su ideología, su historia, las propuestas. No, pues se respeta, aquí respetamos las opiniones de todos y pues está bien, si esa es su elección, pues hay que respetarla. Pues muchas gracias y que pases buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ahí está la elección de este muchachón, pero bueno. Cada quien, ¿no? Y mire, le digo es